Ay, 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 venga Muy bien, Moreno Muy bien, no está bien Muy bien Muy bien Ay, churro Ay, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Churro Vamos allá, todos te sacan Sí, ya Ahora sí Todos acá para allá Venga ¿Hombre? Ahora para allí Ahora vamos a sacar y luego el pelote con el profe Vale, vale Vamos a hacer un pipí Albert, Albert, para allí Para allí Ven, dile que vaya un momento a hacer un pipí Ahí vienes Bueno, va, ves Ves si te pote aguantaba Sí, sí, pero aguantaba Ah, sí Jejeje Pues nada, ya está Ya se ha venido otra vez Y esto es que está aquí así Han dicho que había un anticiclón Que esto era nubes bajas que había por aquí Pero al final Pero no sé que mañana iba a llegar Pero las nubes sabían las menos Esas no son Que le toca a ellos No No Esa era muy bien, ¿eh? Sí Es nueva, señor O es de Provis Es de Provis Ah Muy bien Muy bien Más bueno, no, no, no No se ha venido Es que fuera partido Ya Bueno, que está aquí en la línea Yo voy a decir hasta a cambio Yo sé que vive ya hoy el taller Que está en el falso No No El del Jory no ha venido Siempre viene también, ¿no? Ah, porque ya No sé por qué Pero venía en natación Es que hoy también hay campeonato En natación muy parado Ah, no Digo, porque sé que viene siempre Este es más de natación No, no Pero sé que viene siempre También lo hace bastante bien Sí Por eso se hace otros Muchas gracias Muchísimas gracias Muy bien No es fácil, ¿eh? Que a mí me costó mucho Que no Que no Que no Es que 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 Es una patosa Pasa allá No Es que Yo como Yo no puedo Venir al pelo Que me agacho Me pacho Y me pacho Digo Y yo Esta me da Y en la playa, eso que juegan con las palas así un poco, y eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Casi. Muy cariñosos también los monitores que estos de aquí, lo que he hecho yo sí. Aquí está, aquí está. Está clarísimo. No seas cariñoso conmigo. No seas cariñoso conmigo. No seas cariñoso conmigo. A veces es que a lo mejor tienes que estar descargado y a lo mejor contestas diferente. Ya está. ¿Qué te pasa? ¿Te duele la cabeza? ¿Cómo sé? ¿Estás nervioso? Lo que le preguntan a ellos, claro. Y hay una que suelo mirarme, ¿no? Sí. Ni yo haber hecho nada, ¿eh? Es que cuesta mucho hablarme hace así. Sí. Más bien. Es que yo pienso que a su manera tenía un sexto sentido.